El director del Centro de Operaciones de Emergencias informó que hay varios acueductos que salieron de operaciones producto de la vaguada que incide en el país. Informa al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados que 14 acueductos están fuera de servicio total debido a las fuertes lluvias, afectados unos 189.218 usuarios. En ese orden indicó que solo están en alerta roja varias comunidades de la provincia de Montecristi y Santiago Rodríguez. Montecristi solo para las comunidades de Machete, Martín García, Guayubincito, La Antona, Cayucal, Cruce de Mangá, Guayubín, Castañuela, Palo Verde y Hato Viejo. En Santiago Rodríguez solo para las comunidades de Yaguayay, Guayivito, Los Tocones, Los Bombones, Labreña y Rincón. En el boletín más actualizado se mantienen 11 provincias en alerta amarilla y 12 en verde. Amarilla, Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Hermana Mirabal, Provincia de Santo Domingo, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, el Distrito Nacional. Verde, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Juan, Peravia, Duarte, Dajabón, Monte Plata, Asua y El Seido. Para Telenoticias, Gregory González.